Es bueno estar otra vez con ustedes. Como mencionó Gastón, hemos tenido una campaña en la provincia de Mendoza la semana pasada y hemos planeado esta campaña ya por varios meses cuando Gastón me contactó sobre la oportunidad y el privilegio de poder venir y compartir con ustedes esta semana. Lo planeamos de acuerdo a este viaje. Así que hemos tenido una hermosa campaña evangelística en la ciudad de Mendoza esta semana que pasó. Se me escapó, estuvieron cuatro días enfocándose en una clínica con médicos, doctores. Ahora, este barrio está aproximadamente como a unos 70 kilómetros fuera de la ciudad de Mendoza. Y es un barrio que está poblado en su mayoría por inmigrantes bolivianos. Es un área bastante pobre de la ciudad. El trabajo ahí recién ha comenzado. Así que planeamos un viaje médico para iniciar la bendición en ese lugar. Ahora, el ministerio de E3 se enfoca en fundación de iglesias. Pero como mencionó el pastor Iván, el ministerio de fundación de iglesias indudablemente tiene mucho que ver con mezclarse en la cultura y con la gente. Lo que logramos con este viaje de médicos, ayuda médica, fue no solamente proveer una necesidad temporal de las personas, pero de la misma manera compartimos el evangelio con cada una de las personas que pasó por la campaña médica. Pero también nos dio una puerta y una oportunidad grande para establecer relaciones con el gobierno local. Ahora, ellos vieron que había un grupo pequeño de creyentes, de hermanos, que tenían un interés en la comunidad. Así que el equipo de Estados Unidos, que yo dejé un día antes para venir aquí, esta mañana ya a la provincia en Buenos Aires, y nos enganchamos hoy en la noche y volamos todos juntos de vuelta para casa. Y mientras, muchachos, preparamos el PowerPoint para poder compartir la enseñanza de esta mañana, ¿por qué nos comentamos este tiempo al Señor? Señor Dios, gracias por este tiempo que tenemos juntos. Te damos gracias, Señor, por este hermoso enfoque en los ministerios en estos días. Señor, mi oración es que pongas las palabras en mi corazón para poder decir. Y también importante para que pongas las palabras correctas en la boca de Josué para poder hablar. Dios, mi oración es que nos enfoquemos en Ti. Y tu palabra nos enseña en cuanto al salir. En el nombre de Jesús. Amén. Como resultado de la campaña evangelística de esta semana pasada, más o menos aproximadamente unas 200 personas escucharon el Evangelio. Y un poco más de 100 manifestaron una decisión con Cristo. Pero como les compartía anoche, se acuerdan, la encontramos y pudimos diferenciar, varias personas de paz dentro de este grupo. Así que no fue solamente este grupo pequeño de hermanos, no solamente fueron ellos fortalecidos, sino que a través de estas personas de paz se abrieron nuevos patrimonios y grupos pequeños en otras casas para que estos nuevos creyentes que manifestaron recibir a Cristo puedan reunirse, sustentarse mutuamente, orar mutuamente, aprender los mandatos del Cristo como habíamos ayer, con el sustento y el apoyo de la Iglesia Amada. Bueno, otra vez como ayer, mi familia dice, hola, le manda saludos. Muchos de ustedes quizás conocieron a Johanna y Mike. Están teniendo su primer bebé en noviembre, una beba. Mi nieto también le manda saludos. Nuestro hijo Jason y su esposa Macy. Y, no sé si lo dije, pero mi esposa le manda saludos. Como compartimos anoche y vamos a compartir en esta mañana siguiendo con el pensamiento. Si sos un creyente sentado aquí hoy, sos un discípulo. Cuando Jesús asciende al cielo, deja unas palabras en el momento de partir a sus discípulos. Enfocémosnos en ese mensaje, en esas palabras. Porque esas palabras están dirigidas también, especialmente a nosotros, discípulos del Señor. Dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, todas porque están desgradas en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Jesús nos dice como que nosotros como discípulos, que toda autoridad en el cielo y en el cielo se nos ha dado a toda autoridad. Por tanto, ahora vos también podés y tenés la capacidad de ir y hacer discípulos. Así que nuestro mandato es hacer discípulos. Así que lo llamamos este concepto de discípulos haciendo discípulos. También el mandato es a enseñarle a estos nuevos discípulos lo que nosotros hemos aprendido del Señor. y esa promesa maravillosa que uno puede reclamar. Él va con nosotros, a donde sea que vayamos, aún hasta el fin del tiempo. Así que, ¿qué hacemos? El mandato es hacer discípulos. Y lo hacemos, enseñándoles a obedecer aquellas cosas que el Señor nos mandó a nosotros. ¿Y cuál es ese mandato? Hacer discípulos. Así que el concepto básico es la reproducción. Es multiplicación. Hablamos un poco anoche en cuanto a los pies. Y la Palabra de Dios nos enseña que los pies son hermosos y benditos los pies de aquellos que anuncian el Evangelio del Señor. Y como compartía el Pastor Iván. Este trabajo es difícil. Vi una vez una foto de unos pies de una bailarina. Esa vez estaba la isla de ballet. Y una de estas fotos mostraba los pies hermosos de esta bailarina con su respectivo calzado para ese baile. Pero la otra fotografía mostraba los mismos pies de la bailarina, en la misma posición, pero sin su calzado. Y mostraba todos los muertones, y todas las curitas, y todos los cortes. Es un trabajo árbol. Pero vamos a leer un poco más en cuanto a este texto. Pero vamos a leer un poco más en cuanto a este texto. En todo el barrio, en todo el mundo, que nunca han oído el Evangelio. Que nunca han escuchado que Jesús murió por su pecado. ¿Cómo oirán si no hay alguien que vaya y le predique? ¿Cómo vamos a ir si la Iglesia no nos envía? Realmente es excitante escuchar todos los planes de los viejos misioneros y los proyectos. De ir y predicar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Y hacer discípulos. En el año pasado, tuvimos una campaña, ¿se acuerdan? Fue fantástico trabajar con ustedes en los barrios aquí. Y aquí vemos el enfoque de lo que significa salir a la comunidad. Y compartir las buenas nuevas. Hermosos son los pies. Que anuncian las buenas nuevas. ¿Pero de qué se trata todo esto del discipulado? ¿De qué se trata esto de expandir el reino de Dios? Hablamos de esto de ayer. Y lo vamos a repetir esta mañana porque es importante. De la misma manera que poníamos el ejemplo ayer, es como ese granjero trabajando en el campo. Vamos a leer los pasos juntos. Y el texto dice... Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semillas a la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano llena la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida mete la hoja porque la seda ha llegado. Entonces, el reino de Dios es muy parecido a un campo, un jardín, y los discípulos son muy parecidos al trabajo del granjero. Se necesita un plan, una estrategia, fe, como compartía el Pastor Iván, y paciencia, mucha paciencia. Pero hablemos de los cuatro campos. El primer campo se llama el campo vacío. Es ese área donde uno va y quizás no conoce nada. Esta puede ser la situación que usted tiene en Santa Fe, en octubre. Entonces, usted necesita un plan de entrada para ser más efectivo. Porque uno no conoce a nadie, ellos no te conocen a ti. Cuando no hay relaciones, su ministerio puede ser muy inefectivo. El próximo campo es el campo. El campo de plantación, el campo de plantación, el campo de la semilla. El agricultor finalmente ha encontrado un terreno fértil. No va a desperdiciar su buena semilla en un campo que no va a dar fruto. Planta la semilla en un buen terreno. Lo planta en una buena tierra. Comparte el Evangelio en el barco. En áreas que piensa que va a ser efectivo. El tercer campo es el campo que va creciendo. El agricultor se despierta al granger una mañana y está creciendo la planta. Indudablemente por nada que haya hecho el gran agranger. Él solamente dice el texto que se fue a dormir. Se levantó y las plantas estaban ahí. Es el terreno el que hace que las plantas crezcan. Es por la obra de Dios que las personas se salvan. A nosotros se nos da el privilegio de compartir estas buenas nuevas. Y el cuarto campo es el campo de la cosecha. Tenemos esos nuevos creyentes que están empezando a producir fruto. Se juntan en grupos pequeños. Y empiezan a juntarse, a reunirse. A aprender los mandatos de Jesús. Y el campo número 5 es el que cubre al mismo tiempo los cuatro campos. Tenemos que desarrollar líderes en cada proceso. Entrenándolos a ellos con lo que uno aprendió. Es el proceso de multiplicación continuo. En campo uno, es un campo vacío. Conocemos la historia de la mujer samaritana. Jesús se acerca y le habla en el pozo. Ella era samaritana. Jesús era judío. Jesús le comparte la palabra. Ella va al pueblo. Y por su testimonio y haber recibido la palabra de Dios. Muchos llegaron a conocer a Cristo. Ella podemos llamarla una de las personas de paz. Jesús no fue al pueblo y empezó a hablar uno por uno con todos los habitantes de Dios amaro. Encontró una mujer clara. Que tenía indudablemente influencia con todas las personas en el pueblo. Y por su testimonio muchos llegaron a conocer a Cristo. Queremos encontrar una persona de paz. Cuando planeamos el viaje para ir a Mendoza. No simplemente vamos a Mendoza, compramos los boletos y aparecimos ahí. Fuimos con un año de anticipación. Hicimos una capacitación con el pastor del área. Y también incluimos hermanos cristianos, nuevos cristianos, de este barrio en el cual íbamos a estar trabajando. Hicimos el mismo entrenamiento que estamos viendo hoy con los cuatro campos. Así que teníamos doctores. Pero también había nuevos creyentes de ese barrio. Que quizás no conocían mucho de la Biblia. Estaban recién empezando. Pero en la mañana. Enseñábamos. Después practicábamos. Estudiábamos juntos un pasaje de la palabra de Dios. Practicábamos lo que esa lección nos encomendaba practicar. Y después salíamos al baño. Y hacíamos lo que habíamos practicado. Y lo hicimos por tres días. Ahora, esto era solamente un proceso de entrenamiento, recuerden. Pero en esos tres días de entrenamiento, 24 personas llegaron a conocer a Cristo. Así que ahora ya teníamos doce casas de paz ya identificadas en el barrio. Entonces cuando trajimos un grupo, este año, el año después, que es la semana que pasó. Número uno, ya estábamos todos en la misma página en el entrenamiento. Pero esos doce que habían conocido a Cristo en el año anterior. Algunos de ellos, al ser una iglesia pequeña, ya habían empezado a involucrarse y a tomar posiciones de liderazgo. Pero también al traer el grupo de americanos. Ya teníamos casas de paz en el barrio identificadas. Así que quizás en vez de desperdiciar mucho tiempo haciendo el evangelismo puerta por puerta en todo el barrio. Desde que el primer día, estas casas de paz, las personas llegaban ahí. Eran sus amigos, sus familiares. Ya había una relación previa. Pudimos ser más efectivos. Que quizás ir puerta por puerta. Así que el desafío es importante en un barrio encontrar estas personas de paz, familias de paz, en un campo vacío. En el campo número dos está ese campo de plantación. Es donde compartimos el evangelismo. Y les mencionaba a los chicos ahí en el entrenamiento en Mendoza. Que parte de la práctica que hicimos antes de salir. Era como el compartir anoche. Y practicar, compartir el testimonio. Y practicar, compartir el evangelio. Hablamos de creyentes nuevos. Que recién habían conocido a Cristo. Y algunos creyentes ya de años. Y muchos de los cuales estaban muertos de miedo también se habían testificado. Se practicó el evangelismo. Oramos. Los encomendamos. Y salieron. Así que uno puede compartir el evangelio en forma efectiva. El mismo día que conoce a Cristo. De la misma manera que lo hizo la mujer en el pozo. Se planta la semilla. El granjero se va a dormir. Y los creyentes nuevos empiezan a adoptar. Ahora, este es un momento crítico, como hablábamos ayer, para los nuevos creyentes. La obra del evangelista ha ocurrido. Y es grandioso. Pero es nuestra responsabilidad del discipulado. O asegurarnos que está siendo discipulado. O va a ser discipulado. Just like new plants are very susceptible. De la misma manera que como las pequeñas plantas son muy susceptibles. New Christians are also very susceptible. Los nuevos cristianos son susceptibles. They need to meet together with other believers. They need to support each other in prayer. Mantenerse en oración. En Bible study. En estudio bíblico. En el campo número cuatro es la cosecha. Es cuando se junta la iglesia. Muchas veces se van a formar grupos pequeños. Y quizás estos grupos pequeños sean a una distancia larga de la iglesia madre. Quizás la mayoría no pueda juntarse el domingo a la mañana en la iglesia madre. Pero necesitan juntarse en forma regular. Necesitan liderarte. Necesitan aprender cómo liderarse en un grupo pequeño. Y aprender los mandamientos de Jesús. Así que el liderazgo y la multiplicación se cumplen en este proceso. En el campo número uno encontramos a las personas de paz. Queremos que estas personas de paz reconozcan y involucren a otros. En el campo número dos aprendemos a compartir el Evangelio. Uno quiere entrenar y disipular al nuevo discípulo para que pueda compartir el Evangelio. Y sentirte libre. Y aprende a amar y disipular a otros que has ganado por Cristo. En el campo número tres podemos aprender a disipular y amar a aquellos que hemos ganado por Cristo. Enseñarles a hacer lo mismo. Y cuando comenzamos un grupo pequeño. Y de repente empieza a crecer. Uno quiere que un líder nuevo pueda desprenderse y formar otro grupo. Así que vemos la multiplicación. El reino de Dios se trata en cuanto al crecimiento y la multiplicación. Y hablamos un poco en cuanto a la funcionabilidad dentro de un grupo pequeño. Un formato muy simple. La primera parte de la reunión es alabanza, adoración. Asking how did your week go last week. También se enfoca en el compartir cómo nos fue con nuestro compromiso de la semana pasada. Es en cuanto a impartir una visión. ¿Cuál es nuestra visión, nuestra meta para la semana próxima? ¿Cuál es la visión para el grupo pequeño? La segunda parte de la reunión es basada en la palabra de Dios. Y se tiene un líder dentro de un grupo. Esos pasajes ya identificados. Y en el material hay dos lecciones. Una son las lecciones de esperanza. Y son pasajes de la palabra de Dios. Que preparan a aquellas personas que quizás no han conocido a Cristo todavía como salvador personal. Pero quizás han expresado un deseo o ganas de conocer más de Dios. Así que hay siete lecciones de esperanza. Y luego hay un proceso de un discipulado corto. Estos son nuevos creyentes. O quizás creyentes más viejos. Que quieren aprender los mandatos y los mandamientos de Dios. ¿De qué se trata la oración? ¿De qué me dice la Biblia en cuanto a la bautismo? ¿De qué es la cena del Señor? ¿De qué se trata esto de compartir mi fe? ¿De qué se trata formar una iglesia? Así que se enfoca en estos pasajes, uno en esta segunda parte de la reunión. Y el rol del líder es muy simple. Él lidera al grupo haciendo preguntas, como veíamos ayer. ¿Qué leímos un pasaje? Bueno, ¿qué me dice este pasaje de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Cada uno lee el versículo. Cada uno participa. Cada uno puede experimentar la guía del Espíritu Santo al leer la palabra. Así que vamos aprendiendo uno de otro. Y es algo fundamental esto. Porque muchas veces cuando aprendemos de otro, quizás no se nos quede lo que aprendimos. Pero cuando vos lo ves por tu propio, y el Espíritu Santo te muestra a vos que acabas de leer qué es lo que significa, se te queda. Segunda pregunta. ¿Qué te dice este pasaje en cuanto a las personas? ¿Se vuelve a leer el texto? Y hay cuatro preguntas más. ¿Hay algún pecado que evitar? ¿Hay alguna promesa que reclamar? ¿Hay un ejemplo que deba seguir? Y la última es, ¿hay algún mandato que deba obedecer? Y todo dentro del grupo participa. A través de estos grupos y sin lugar a dudas, grandes temas van a surgir. Y en la última parte de la reunión, es donde uno hace los compromisos. ¿Qué es lo que entiendo de la Palabra de Dios a lo cual me tengo que comprometer esta semana? Lo que he leído en la ley del texto. Se ora. Pero también uno practica aquello a lo cual se ha comprometido. Lo que hagas, que no hayas practicado, si lo has practicado, vas a tener más confianza en él. Y lo vas a hacer mejor. ¿Sabes? Muchas veces le pedimos a personas que preparen su testimonio. Y como les hablé anoche, un buen testimonio tiene cuatro partes. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Qué fue lo que cambió tu vida? Y acá es donde se comparte claramente el Evangelio. ¿Cómo es tu vida ahora, desde que conoces a Cristo? Y la paz que has encontrado. Y por último, ese desafío de, bueno, vos te gustaría tener esta paz y esta relación con yo. Me gustaría y aceptar a Cristo como Salvador personal. Así que tenemos a las personas practicando el testimonio. Y una de las cosas que uno practica, o es ideal, es que uno se aprenda su testimonio en un tiempo de tres minutos. Creo que en español tres minutos son treinta minutos. Si tenés el mate por medio, creo que está bien. Compartir el testimonio por treinta minutos, creo que va a ser un poquito más factible de esa manera. Pero a lo que uno llama una conversación de ascensor o de elevación. Y solamente uno tiene poco tiempo para visitar. Y o sea, no tienes mucho tiempo para quedarte en esa casa y compartir. Entonces uno tiene un tiempo corto para ser efectivo en la comunicación. Por eso uno practica la salud. Porque si uno escribes el testimonio, y la primera vez empiezas a compartirlo con alguien. Yo te prometo que van a ser de veinte a treinta minutos. Pero no es efectivo a la hora de compartir el Evangelio. Así que también un consejo al momento de compartir el Evangelio. No nos enfocamos tanto tiempo en lo que era mi vida antes de conocer el Evangelio. Porque si quizás le compartís a alguien que te conoce, ya te conocían. Saben cómo era tu vida. Y saben cómo tu vida ha cambiado. Así que lo importante es, bueno, ¿qué fue lo que cambió mi vida? Jesús murió por mis pecados. Alguien me lo compartió. Y yo tomé el Evangelio Santo por Cristo. Y por eso mi vida cambió. Mencioné que mi primer viaje a Mendoza. Este es un domingo por la mañana. Filipe y su esposa. Ellos eran y estaban en nuestra Casa de Paz. Nos encontramos con ellos por la mañana. Compartimos el Evangelio. La familia entera recibió el Espíritu en el Salvador Paz. Ahora el sábado a la tarde. El domingo por la tarde ya estaban practicando el compartir su testimonio. Y practicando compartir el Evangelio. Y la semana pasada cuando llegamos a Mendoza. Siete semanas después. Filipe ya estaba involucrado y teniendo parte en el liderazgo de la iglesia. Y él tuvo una parte importante en este viaje, en esta campaña de Misiones. Así que es importante desarrollar líderes en forma rápida. Ahora, ¿qué es un líder? Bueno, que no lo haga un líder tiene que siempre estar dispuesto. Puede ser la persona más educada o con más educación del mundo. Se puede saber tres cuartas partes del Antiguo Testamento de Memoria. Pero si no están dispuestos. Y comprometidos. Uno no debería desperdiciar el tiempo. Encontrá y buscá aquellas personas que tienen un corazón dispuesto. Quizás no sean tan dotados. Pero si están dispuestos a utilizar esos dones que Dios les dio. Invertí tu tiempo en ellos. Eso es lo que hizo Jesús. Encontró de repente un grupo de pescadores en su muchacha. Pobladores de impuestos. Elegió doce hombres comunes. E invirtió su tiempo por ellos. Así que cuidado a la persona a la cual elegimos para invertir nuestro tiempo. Orá para que Dios te quede y te muestre quiénes son estas personas. Porque el discipulado lleva mucho tiempo. Energía. Porque uno quiere invertir su tiempo en ellos. De la misma manera que Jesús invirtió su tiempo. En sus doce decíbulos. Bueno, ¿qué es una iglesia? En el libro de los Hechos vemos quizás el modelo para una iglesia sana. Y esta es una de las lecciones en el material del discipulado. Cuando un grupo se reúne. Quizás están separados o aislados de la iglesia madre. Pero todavía quizás reciben algo de sustento de la iglesia madre. Son cristianos que se reúnen. La palabra dice que si hay dos o tres reunidos en mi nombre. Ahí estoy yo en medio de ellos. Y Él puede bendecir esa hoja para que siga creciendo. Así que al estudiar este pasaje en el libro de los Hechos. Relacionándonos con una iglesia sana. Una de las cosas fundamentales que vemos en una iglesia sana es la oración. Quieres saturar todo lo que hagas dentro de la iglesia con oración. También vemos la comunión. Creyentes juntos, teniendo a comunión. La oportunidad de esta mañana también de participar de la cena. Es uno de los mandatos del Señor. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El liderazgo es una parte fundamental dentro de la iglesia. Y todos tienen caras sonrientes, ¿no pastores? Pero también una iglesia sana comparte el Evangelio con otros. Alcanza al barrio. También tenemos la oportunidad de lavar al Señor. Estudiamos en la Palabra de Dios. Observamos en el Bautil. Creyentes nuevos identificándose con la muerte, la asupuntura y la resurrección del Señor. Y por ejemplo, la campaña médica que hicimos en Mendoza. Y la campaña que se va a hacer en Santa Fe. El viaje a vida involucra dinero. Uno tiene que comprar los medicamentos. Comprar Biblias. Comprar los boletos del micro. Pagar los biáticos para viajar. Así que indudablemente la finanza cumple un rol fundamental dentro de la iglesia. Ves, cuando un bebé nace, lo llamamos infantes. Ahora, un bebé no puede saltar. Pero todavía sigue siendo una persona, un humano. Una iglesia, un bebé, pequeña. Quizás no tenga todo esto de uno. Pero con el tiempo, mientras el grupo va creciendo, y el liderazgo se va desarrollando. Este grupo pequeño puede y debe llegar a conformarse en una iglesia. Y es un sacrificio, ¿no hermano? Bueno, otra vez, es un privilegio poder estar en la conferencia millonera compartiendo con ustedes. Es emocionante ver la visión. Y el enfoque para ir a Jerusalén, Judea. Samaria, hasta lo último de la tierra. No sabemos dónde va a ser. Es el ir de escuchar este plan de cinco años. Y lo importante en todo esto es a poder responder al llamado del Espíritu Santo. ¿A dónde Dios me está llamando a ir? ¿A dónde está obrando y trabajando del Espíritu Santo? ¿A dónde están estos campos vacíos? Que necesitan escuchar la Palabra de Dios. Y la salvación de Dios. Nos encantaría como organización poder trabajar con ellos. Y vamos a estar orando con ustedes también. Y mirando hacia adelante con anticipación. En cuanto a cómo Dios va a orar con las misiones en esta iglesia. Disciples making disciples. Amén. Amén. Amén.